Bueno, muy bien, a pesar de lo difícil que ha sido la semana, estos días, pues este producto de la derrota que sufrimos, pero bueno, los muchachos han ido asimilando, la parte anímica ha sido un aspecto que hemos tratado de reforzar mucho, y pues ya pensando en lo que es el sabio, sabemos de que es un rival complicado, un rival difícil, va a estar de local y de una u otra manera pues hay que enfrentar el compromiso con la seriedad que se requiere. ¿Qué ha generado este mal comienzo de torneo para este grupo? Bueno, ha generado eso, ha generado un golpe bastante fuerte en la parte anímica, es un resultado que no esperábamos, o sea, se había trabajado con una gran expectativa de cara a lo que era el inicio del torneo, iniciar ganando era la ilusión que teníamos para así tener una pauta de lo que iba a ser el torneo, entonces lógicamente lo bonito de este deporte es que es impredecible totalmente, entonces se perdió y bueno, ahora es ver cómo nosotros mostramos realmente la casta y la categoría que este club debe tener, entonces sacudirnos de esto, dejar a un lado esa derrota y pensar ya en lo que está al frente, que es sabio, un rival no menos importante, y pues ocupamos al 100% ya estar mentalizado para ese compromiso. Estamos tratando de recomponernos con el duro golpe que tuvimos el día domingo, ya olvidando eso y ya pensando el día domingo un partido aún más difícil del que jugamos la primera jornada y tratando de salir de lo mental, sabemos que nos cayó mucho el anímico y eso estamos trabajando, trabajando el anímico y enamorarnos para poder salir adelante y trabajar bien la semana con alegría y con más compromisos para el día domingo. ¿Se puede tomar como que fue solamente una mala tarde, Carlos, porque este grupo se supone que está bastante unido? Sí, la verdad que sí, esa es la idea, porque el grupo está unido, pero hay que mostrarlo en la cancha, entonces no de hablarlo, sino de actuar, esto es actuar y esperemos de que solo sea eso, como te dije, una mala tarde, pero eso se va a demostrar partido a partido, el domingo tenemos la oportunidad, la revancha de esto, el fútbol es lo bonito y esperemos de que el día domingo borremos esa mala imagen que dejamos en el primer partido. Pues falta, falta cumplir un partido todavía, pero creo que va a ser un partido complicado en Copán y ojalá y el grupo pueda salir adelante. Ha sido difícil, ¿no? Lo personal, Melvin, tuviste un buen cierre y lamentablemente no puedes tener actividad. Sí, por errores personales míos, yo creo que son las consecuencias, pero con muchas ganas de poder participar nuevamente. Melvin, ¿qué opinión tienes de este arranque del torneo del equipo azul? Nada bueno, la verdad que está claro que no se hizo un buen juego en Choruteca y dejamos escapar tres puntos.